Y oigan, estamos a días, ya falta absolutamente nada de celebrar el Día del Padre, así que hoy le queremos contar la historia de uno admirable. Así es, con ese motivo pues me fui a entrevistar a un padre que siendo papá soltero decidió regresar a la escuela para convertirse en quiropráctico. Aquí su historia. Alberto Rovero dedicó gran parte de su vida al físico-culturismo, por lo que siempre estuvo muy involucrado con quiroprácticos. Así que no fue extraña su idea de regresar a la escuela ya siendo mayor, y lo más importante, siendo padre soltero. Mi hija tenía sus seis años, y dije pues voy a empezar. Y papá soltero desde que tuvo 14 meses hasta los ocho años. Muy difícil pues, por cinco años y medio, durmiendo cuatro o cinco horas al día. Y estudiando, y ella me vio estudiar todos los días, y a la misma vez cocinando. Tengo que hacer cosas para la casa, para ella, y nosotros no comemos comida rápida. Entonces, todo se hace en casa, y pues poco a poco, día por día. Así, poco a poco, salió adelante y conquistó su sueño de convertirse en quiropráctico y tener su propio consultorio. Eso sí, nada convencional. No es típico ir a una clínica, a un doctor con un saquito blanco. Aquí nada de eso. Aquí es más venir aquí, relajar, tratamiento, y poco a poco ya se va uno a la casa. Y paga lo que recibe. Y sale mejor. Esa es la meta. No solo su actitud relajada es diferente, sino su clínica es muy particular, pues está decorada muy originalmente con piezas que ha adquirido a través de los años, algunas originales y de colección. Mi papá era una influencia muy grande, porque él era un poquito más grande, y él se crió en los cuarenta y los cincuenta. Entonces yo me crió apreciando todo lo viejo. Cada cosa tiene su historia. Y así quería creer algo como algo diferente y algo para que la gente también no piense tanto en el dolor. Puede estar aquí leyendo y se puede reír solo. Según me cuenta, el paciente más joven que ha tenido es de tres semanas de nacido y el de más edad de noventa y un años. Él atiende tanto a mujeres como hombres, aunque con motivo del Día del Padre tiene un especial. El Día de los Padres vamos a bajar los precios del inicio y los pacientes que ya existen vamos a bajar los precios también para las visitas. Y es que según dice, es recomendable para todos visitar frecuentemente a un quiropráctico. Si hay algo de dolor presente, hay que arreglar eso primero. Al principio puede venir uno dos, tres veces en un mes, cuatro veces en un mes, por ejemplo, para sacar lo inicio, si hay algo ahí. Pero después de eso hay que ir al quiropráctico una vez al mes, para mantener, para preservar, para prevenir.